Estamos cubriendo en exclusiva para serpirotenis.com En el enfrentamiento entre Gastón Fedulio, a quien tenemos en pantalla Por la categoría séptima El abierto de Estados Unidos, el último gran slam de la temporada Enfrentando a Gonzalo El Mirón, duro rival si los hay Gastón que está atravesando un presente un tanto irregular Está dando buenos y malos resultados, busca ganar un poco más de confianza Viendo partido estamos viendo El cielo limpió Vamos a hacer un fin de semana todo tenis La pirota ves a la faja Ah, lo que trae al pirón, tremendo Ah, gran punto estamos viendo Ninguno de las de gala nada Sí le quedó a Gastón ahí, pero el punto fue muy interesante Podemos observar Le saque nuevamente a Gastón La pirota se me queda nuevamente ahí Justo en la red Muy buen primer saque Un toso de Fedullo, quien ahora recibirá El saque de Gonzalo El Mirón Dos viejos conocidos En este momento no recuerdo si han tenido afrentamientos Y registran duelos entre sí Pero es un partido interesante El primer saque de El Mirón que queda en la red Se adelanta unos metros sobre el fondo de la cancha Fedullo Derecha al fondo, linda Ah, y lo agarró Le agarró un buen árbol Fedullo, señores Plano cinematográfico Para registrar los desplazamientos de Gastón que nuevamente la deja en la red Está teniendo muchos errores no forzados, Fedullo Esto viene siendo una constante De regularidad en su juego Esperemos que pronto pueda Que pronto pueda recuperar Discuten en el punto Discuten ahí, se acomodan los tantos Mientras el cambio de opiniones 30-15 El Mirón Lindo movimiento de Fedullo Ah, nuevamente la engancha Viejo, está complicada esta situación Esto, creo que es cambio de lado